hoy estamos y tiene que quedar para la mezcla de nuestro macarrón y ahora que yo hago yo voy a rapar todos los bordes miren es como si fuera un merengue italiano pero no es italiano y le agregamos el color como yo voy a hacer un colorcito claro nada más voy a agregar una gotita y voy a rapar las orillas así que miren una gotita miren ya que nuestra mezcla está integrada de harina y azúcar y clara de huevo cambiamos nuestro nuestra herramienta y mezclamos a velocidad baja terminamos de mezclar para soltar la masa para sacarle aire y eso evita que los macarrones le queden huecos en esto tenemos que tener cuidado porque si batimos demasiado nuestra masa se hace muy limpia entonces que yo hago voy chequeando miren como ya mi masa cae le hago así miren un chingo miren una batidita más un minuto más se lleva de uno a dos minutos a velocidad baja y tenemos nuestra masa lista y colocamos y sacamos aire ya lo colocamos en nuestra bolsa y a formar nuestro macarrones bueno y aquí estamos leando los macarrones miren ya después de su secado miren ya como yo van subiendo su pieces citó el semionito eléctrico miren como ellos siguen subiendo maravilloso miren 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 qué cosa preciosas así que cualquier día de esto lo hacemos en vivo sin falla derechito miren qué belleza así que ya saben vamos a dejar que pase su tiempecito dejarlo enfriar para despegarlo bueno miren así quedan los macarrones vamos a despegarlo qué hacemos unimos tapita con tapita miren que concuelen miren ese pie miren qué cosa más linda y si queremos que nuestro macarrones y si queremos que nuestro macarón no quede más liso solo licuamos las harinas otra vez porque a veces la harina viene muy fuerte seguimos despegando miren como ellos se le pegan solas miren tapa con tapa y así seguimos seguimos despegando miren tapa con tapa y miren ese pie de ese macarón y como lo envasamos seguimos despegando tapa con tapa y como lo guardamos miren como yo lo guardo yo lo voy colocando ahí a la hora de rellenarlo con el relleno vuelve y se humedecen a pesar que adentro están húmedos no me lo voy a comer porque yo he comido muchas cosas entonces ya yo termino de formar bien para acá y ahí yo sigo un saludo